hola bienvenido a otra microclase de hobby idiomas en esta lección que estarás aprendiendo los vocabularios de los deportes más comunes en chino mandarín espero puedas prestar atención y como siempre imagina cada una de las escenas para que al final de la lección puedas recordarlas así que comencemos huang ying ni los deportes con pelotas realizan diferentes show en la cancha el equipo de voleibol juega con pie si pies riquísimos de limón o de manzana los de fútbol tienen los pies sucios porque están descalzos los de básquet lanzan a la canasta lang langosta si lanzan langostas a la canasta los de tenis utilizan guan guantes para atrapar la comida si a las raquetas les ponen guan guantes para atrapar la comida y los de béisbol utilizan pan panes como bates muy bien a estos cinco deportes principales todos estos cinco utilizan pelotas verdad bueno a ellos le agregamos el carácter o palabra de pelota recuerdas cómo se dice pelota estos deportes en la cancha todos realizan diferentes show entonces pelota en chino se dice yo como diríamos entonces bolíbol paixi o fútbol se dice sucio sucio si tienen los pies su sucio porque están descalzos y básquet lancio lancio porque utilizan langostas lanzan langostas a la canasta los de tenis son inteligentes ellos a las raquetas le ponen guan guantes para atrapar la comida guan chiu guan chiu y los de béisbol utilizan panes como bate pan chiu pan chiu bien estos son los cinco deportes principales y más conocidos qué te parece si hacemos un repaso pronunciándolo nuevamente volíbol paixi o fútbol chú chiu 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 básquet lancio 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 tenis wang chiu wang chiu y béisbol pan chiu pan chiu recuerda cómo se dice pelota si chiu 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 bien con esto llegamos al final de esta microclase no olvides repasarla y descargar la guía acelerada de los deportes para que aprendas con las asociaciones inverosímiles los demás deportes que existen nos vemos en la próxima microclase chai chien